Con entradas totalmente agotadas para las cuatro funciones, desde el pasado jueves y hasta el domingo, se presentó en el Teatro del Libertador San Martín Giselle. La esperada obra cumbre de la danza romántica estuvo marcada por el virtuosismo y la excelencia en calidad de la mano del ballet oficial de la provincia de Córdoba, con la dirección artística de Marcelo Magnini, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Córdoba bajo la batuta de Guillermo Becerra. ¡Suscríbete al canal!